¿Qué es lo que se ha visto desde la provincia? ¿Qué es lo que se ha visto desde la provincia? ¿Qué es lo que se ha visto desde la provincia? La provincia del agua aparece desde el año pasado, más o menos desde agosto, con reuniones en Bambamarca, San Miguel, pero también San Marcos, El Endín, de campesinos que forman los frentes de defensa ambiental. Y otra cosita les voy a decir, Goyo no estaba en este ministerio, Goyo, y es cierto pues, en este es cierto, mientras estaban aprobando el estudio de impacto ambiental, Goyo no estaba presente en contra nunca, es más, llamaron al gobierno regional, Llanacocha, para que se vaya de alguna manera a dar paso al caso Conga, y se fue. ¿Qué? Y si hubiera detalles, vayan a ver algunos dirigentes del gobierno general con hermanos carienses arriba, ha habido todo eso. Les cuento una cosa, los frentes de defensa se fueron a reclamar de por qué estaba vendido allá en la coche. Y se fueron, me consta, se fueron ahí, se pararon, que salga Goyo, para explicar por qué ha dejado pasar el tema del agua, que ponga, se explote. Le dijeron, está en Cuba, no nos movemos hasta que venga. Dentro de media hora tuvo que salir, llegó rápido de Cuba, es cierto. Es más, Goyo ya estaba con peligro de ser vacado, y lo vacaban. Se acordó que se vaya a Goyo a una lucha de defensa del agua, y tuvo que ir, se fue. Se plegó. Digo, no, no se plegó. Lo plegaron. Lo plegaron y lo llevaron arreando. Entonces, cuando un arriero lleva sus vestes, aquí no hay llamas, pero sus nulas, lo llevan, a las autoridades lo llevaron así, o sea, es un momento de base, quiero decir. Y Goyo se plegó tibiamente, porque si no se plegaba ahorita fuera el ex, el gobierno que ya no votaba. ¿Como se le iba a ser menos, con el alcalde? Igualito, el alcalde, que es también, del mismo grupo de Goyo. Así estuviera, pero estaría afuera, porque el referéndum era, digamos, como este pueblo está indignado, a un pata, que es de izquierda, que no hubiera estado plegado, y no estaba plegado, por eso le iban a votar. Pero muy inteligente, se plegó, pero se plegó de una manera tal que ya no tiene retorno. Tú sabes que en la lucha para defensa de nuestros recursos acá, contra el Anacocha, se, saben ustedes, se procesaron grandes parejeras en las naciones a los Apus, al Cerro Quiles, un Apu. En el norte nadie ha creído en Apus, es una creencia que viene del sur, los cerros como entidades divinas, acá no, los cerros están asociados al mal, y aquí van a leer, cerros de acá, tragan muchachos, son encantados, sedes del diablo, asociados al mal. Entonces, y he preguntado a alguien, porque hay quechablantes de Chetilla, y les digo, ¿saben qué son los Apus? ¿Qué, sapos? No sabían ni siquiera. Ni en término. ¿Quién pone? Otra vez. Y me dijeron, pues no debe, que revalora la cultura local. Doña Segunda Castracón, que ya murió, yo cuando salía a hacer investigaciones, me decía, reunía 20, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80, 70. ¿Cómo es que nosotros somos inditos? La valoración de lo étnico, porque si te apodera políticamente, te articula con tus pares en el mundo, no es cierto, está expresando, ¿y dónde aprendió el diablo a Doña Segunda? En mis reuniones con la señora del presidente, François Mitterrand, en Francia, pero también en mis reuniones en el Banco Mundial de Estados Unidos ah, con otros en Australia es posmodalidad y vino, ¿no? ahora, recuerden ustedes, se ha pasado de la vergüenza de ser indio al orgullo de serlo ah, Velasco Alvarado cambió el día del indio por el día del campesino pero yo, una católica con salida nos comentaba que es un estudio, buscando indios no encontraba ninguno, vencían arriba y a la vuelta no había, no había, pero ahora todo el mundo es indio es más, el que no es indio, blanco puede reclamarse indígena acá, y yo te digo les adelanto, ahora hay la ley de consulta previa, en donde se tiene conclusada a los autóctonos, todos nos vamos a declarar, bueno, Cajamarca no sé ahorita está siendo importante en el mundo por la defensa del medio ambiente pero antes también se fue hacia el mundo, a mí me conoce más o menos en el mundo, por estudiar un tema que era importante, las rondas entonces, este, les digo supieron, supieron las rondas resolver casi ese problema endémico que era el adigeado, asociado al desorden político que se generó que generaron los enfrentamientos faccionales acá generaron desorden, en el contexto del desorden, los adigeos como que se germinan rápidamente y además los adigeos tenían un amparo político en las facciones a las cuales esos adigeos estaban ascritos además los usaban como ejércitos particulares para enfrentarse al otro vino la reforma agraria y los terratenientes que eran los actores centrales de este contexto que les digo de los adigeos etcétera viene, desaparecen los terratenientes y se genera un vacío de poder y en ese vacío de poder se multiplicaron como nunca después de la reforma agraria en 1976 y antes los adigeos entonces los propios campesinos se enfrentaron eso a partir de una paxis que venían haciéndolos de antes digamos como las guardias rurales incluso organizados por los mismos los mismos terratenientes ¿no es cierto? para defender sus propiedades de la cosa de otros terratenientes ya tenían experiencia prácticamente resuelven el tema del arqueato en Chota donde era más fuerte y donde era más fuerte la facción de la inicio política pero después la ronda campesina se va cumpliendo otras funciones se hace multifuncional comienza a utilizarse para amaurizar al pueblo para pedir al gobierno la construcción de un puente de una escuela a obras de desarrollo pero después administra justicia y la ronda es de acá básicamente como son difusión del caso Chotano llegó un poco más tarde acá básicamente se caracterizan por administrar justicia la ferrocafe no por ejemplo justicia campesina después daban crédito campesino llega este movimiento a esta ideología ambientalista desde el exterior por intelectuales que ya no son líderes de partidos políticos sino líderes de ONGs intelectuales que no son necesariamente científicos sociales a veces son biólogos o médicos etc eso se puede probar lo que estoy diciendo pero no es el momento entonces al principio las rondas y todos los campesinos estaban interesados en la minería porque esperaban mucho esperaban desarrollo y había una prédica ambientalista que viene fuera y no pegaba y entonces pero poco a poco van desengañándose porque no hay puesto de trabajo en la de desarrollo pero además hubo el derrame de mercurio en Choropampa entonces el derrame de mercurio en Choropampa que demostraba el poco interés de la llanacocha por transportar como se debe material tóxico y por lo tanto no le interesa el medio ambiente trajo un efecto muy importante fue como una gota de agua que humedeció el terreno labrado por los ecologistas habían sembrado la idea del ambientalismo pero no pegaba pero vino llanacocha puso el agua con derrame y pegó y la gente se asustó pero los capesinos se asustaron también el ambientalismo comienza por acá la ciudad se va al campo y además era fácil asumir el ambientalismo porque era solamente lo que hacía que hacer es dotarle de una función nueva a la ronda la función ambiental y fácilmente hacieron suya una nueva función ambiental y ahora este movimiento no sería tan poderoso ¿no es cierto? no sería tan poderoso si es que no tuviéramos a los ronderos como los actores centrales sobre todo de alrededor ¿no? de mamá marca pero también las rondas campesinas usando el método de rondar para defender ese defender su medio ambiente ustedes les voy a comentar acá acá nosotros estamos en lucha 10 meses casi la huelga intervenida comenzó la última el 31 de mayo la gente humala la llanacocha estaba esperando cansancio y entonces yo tenía mis preocupaciones al principio digo esta huelga de mi vida sigue y el gobierno va a querer guardarse al cansancio la llanacocha también y no se cansaba entonces dije yo ¿qué pasa? me fui a investigar aquí está el resultado los campesinos utilizaron el método de las rondas los turnos para venirse y entonces no hay ley de entropía que los mate nunca esta huelga podrá durar dos años tres toda la vida y va a durar toda la vida aquí está la fortaleza dada por las rondas esa es la respuesta que quiero dar al respecto a qué papel tienen las rondas las rondas asumen la función ambiental y es fácil porque ya tienen experiencia de dotarla entre funciones distintas y diferenciadas de acuerdo a los contextos a las rondas y es fácil asumir una nueva función de esa casualidad porque ya tenía la función de administrar justicia de denunciar el objeto pero también de dar crédito etcétera segundo utilicen el método para venir a Cajamarca vienen acá porque acá vienen los medios y no se olviden es que el movimiento tiene que ser inmediato porque si no no es el movimiento que marca ahora y vienen a Cajamarca esa es la razón si no no vinieron y vienen y no se cansan ah es que están turnándose las rondas con su método pero también todos son rote los actores vienen por comunidades las rondas funcionan como organismos cuyo papel se materializa básicamente al interior de una comunidad pero ahora son las comunidades entre sí como que digamos hoy toca esta comunidad y otras mañana a otras y así y así como todo está organizado ahora es esto funciona entonces es sumamente importante la experiencia donde era para apalancar cualificar este movimiento ambientalista que sea que sea que sea m Gracias.